y 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 Fue superior el manejo. Muy superior. La selección de tiros, sobre todo, a la hora de buscar el pase para el jugador que esté más cómodo para buscar el tiro, fue muy buena. Hubo hasta ocho o nueve pases en una posesión, pases ciertos y reales. El Miami Heat tiende a hacer algo que le funciona de cuando en cuando, que es hacer la penetración y sobre la penetración hacer el pase, lo cual a veces fuerza errores. Esto no lo hace el equipo de San Antonio, que trata de perder la menor cantidad de balones posibles. Este funcionó como el equipo del Barcelona en el fútbol. Toque y toque. Todo al seguro, a la certeza. ¿Qué tiene que hacer el equipo del Heat para el año que viene? Bueno, el Heat va a haber mucho movimiento. Entiendo yo que va a ser así. Básicamente porque casi todos sus jugadores de mayor relevancia pueden declararse agente libre. Ya lo hizo el pájaro Anderson esta mañana. Así que vamos a ver si... ¿Indespecable Anderson? Yo creo que en el funcionamiento sí. Todo depende de lo que pase y lo que piensen hacer con Chris Bosch. Aquí tiene que tomar muchas decisiones. Mario Chalmers es una pieza, ahora mismo es dispensable. Igual Chris Bosch, si Mario Chalmers no se va. Si se va Mario Chalmers, entonces Chris Bosch se vuelve indispensable para el equipo. Es decir, van a tener que hacer movimientos buscando abrir caja porque se ha rumorado que podrían traer a Carmelo Anthony. Si traen a Carmelo Anthony, de alguna manera, entonces sí necesitan... O sea, tendrían que sacar a Bosch y tendrían que buscar un center, entonces. De verdad, un center grande. Claro que sí. Pero ya con eso tienen también un super equipo. Ahora, la pregunta mía es qué haces con Dwayne Wade si tienes a Carmelo Anthony allí. Porque entonces tener a Carmelo Anthony, a Dwayne Wade y a LeBron James en el mismo equipo suena como redundante. Quizá Wade sea quien lleve el balón. ¿Y point guard quién pudiera jugar? O sea, LeBron tiene mucho balón. Pero LeBron ha jugado point guard también, que es increíble. Le gusta, pero es muy grande. Claro, pero lo ha jugado y lo juega espectacularmente bien también. Yo tengo mi visión al respecto a eso. Creo que cuando él lleva el balón, se pierde él como gran tirador, como gran escopetito. Porque tiene que repartir juego. No solo eso, sino que cuando no consigue las primeras, a quien pasar el balón penetra. Y es muy predecible eso. Es predecible. Exactamente. Es muy predecible. Definitivamente es muy predecible. Cuando tú me preguntabas qué es lo que le pasa al Miami Heat, a veces es predecible. Cuando esos escopeteros de tres no están bien, siempre hay penetraciones. Entonces, se vuelve predecible el equipo del Miami Heat. ¿Ale, se quedan? Creo que se retira. Creo que se retira. ¿Luis? Yo lo dejaría a trocha y mocha. Es un gran tirador de tres también. Necesitamos un tirador de tres. Me demostró que además es un tirador de tres grande que puede comer rebotes y que es buen defensivo. Y es buen defensivo. Claro. Y entonces, si vas a salir de ciertos jugadores que te ayudan en la defensa, como el caso de Charles, que es un buen defensivo. ¿Hay algún center disponible? No lo hay, pero se consiguen. O sea, básicamente teniendo espacio desde el punto de vista monetario. ¿Tú sacarías a vos si pusieras a Anthony, a Carmelo? No, no. Así no. Ese cambio no. Así no. Porque entonces no tengo un center en ninguna parte. ¿No tienes un power forward y tendrías que buscar un power forward? LeBron puede ser un power forward. Y me gusta más como power forward que como piloto. ¿Sí? Claro. Porque es un hombre grande. Pero no es muy pequeño como power forward con 6,8. Sí, pero es más rápido que todo el mundo. Claro, eso sí. Entonces una cosa la compensa a la otra. Además, es un hombre tremendamente fuerte. Porque más o menos cualquier power forward en estos momentos tiene 6, 10, 7 pies en los power forward. Búscame un power forward que pueda ganarle a él. Búscame un power forward que pueda ganarle a él por velocidad y fortaleza física. Claro. O sea, no solamente eso, la velocidad y el físico. Y la resistencia. Porque además es un dechado de virtudes físicas LeBron James. Ahora, lo primero que hay que hacer es asegurar a LeBron en casa. Y a Wade. Y a Wade. ¿Deben dejar a Wade o deben de sacar a Wade? Si tuviera que sacar a alguien, pues seré a Carmelo antes. Sacar a Carmelo y sacar a Wade. ¿Tú conoces la quinta enmienda? Sí, no, no. Ok. Me apego totalmente a la quinta enmienda. Yo creo que sí. Yo creo que en estos momentos, primero las rodillas de Wade creo que no le duran más de dos años. Y creo que un contrato a largo plazo no sería lo más inteligente. Yo traería a Carmelo le dijera a Wade, usted ha hecho su labor, mi querido amigo. Dejaría a Walsh y me buscaría un center. Pero me da la impresión de que a Wade todavía le quedan un par de años más en la NBA. Y cómo manejas tú la situación de que no cierre su carrera aquí. O sea, es algo bien complicado. Además, gracias a él trajimos a Walsh y trajimos a LeBron. Y gracias a él aquí hay una franquicia competitiva desde todo punto de vista porque él se encargó de este equipo cuando a este equipo no le ganaba a nadie. Es muy complicado sacar a Wade. Pero son veintipico millones de dólares que si se va a traer a Carmelo no se pueden dejar a los cuatro con veinte millones de dólares. Pero él puede hacer el sacrificio. ¿A cuánto? Ya lo hicieron el año pasado. Pero él en específico puede hacer el sacrificio. Está viendo algunos de los números y cada uno de ellos tuviera que ganar diez o doce millones de dólares para poder hacer el sacrificio. Es un sacrificio demasiado grande de ocho o diez millones de dólares cada uno. Hay muchas formas de... Un contrato muy largo plazo. Y también hay otras formas de percibir ingresos. Todo esto se maneja... Claro, decirlo en televisión es una cosa medio complicada, pero todo esto tiene formas de manejar. Pero sí tienen que reinventar al equipo. Sí. Este equipo no le gana el año que viene a San Antonio de ninguna manera. Hay que reinventar al equipo porque el equipo jugó sin piloto a la final. El equipo no tiene un point guard. Le falta creatividad desde el punto de vista del point guard. Rayón Rondo podría ser algo sensacional para este equipo. Mucho más útil de lo que podría ser Carmelo Anthony. Carmelo Anthony te va a traer una cantidad de puntos enormes que, por supuesto, van a competir con la cantidad de puntos que mete LeBron James y la cantidad de puntos que hace Dwayne Wade si juegan los tres. So, me hace falta más Rayón que lo que me puede hacer falta a mí Carmelo Anthony. Entonces, bueno, todo depende de... ¿Cómo se llama el piloto? ¿El coach de los... Es Polstra. ¿Se queda? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es Polstra demostrado que es un gran piloto. A mí todo el mundo me dice, bueno, que es que tiene muy grandes nombres. Sí, pero que todos los demás los tienen. Quítale a Popovich a dos o a uno. Quítale a Tony Parker. Yo sí creo que tienen que trabajar mucho más en el juego, o sea, en manejo de balón. Muchísimo más. Y creo que eso va a ser una de las tareas pendientes para el año que viene. Hay individualidades que deciden muchas cosas dentro del Miami Heat. Que son individualidades muy grandes, sobre todo LeBron. A quien tú no le puedes cambiar la forma del juego. Tienes que dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Broderick. A ti. Muchísimas gracias a Broderick. Todos los días, ¿a qué hora en la 10.20? A la 10.20, a las 6.30. A las 6.30. Y aquí en el noticiero a las 12 y a las 6. Así, ¿no? Así es. Muchas gracias. Vamos a Policía de Regresar.